Quiero otro video más para el canal, esta vez de Skyward en Hypixel Y recién acabo de terminar con unos amigos, con Mati y con Linae De grabar en Cubecraft, pero la otra vez le saqué el audio, el frapp O sea que no se grabe la voz Y no sé para qué lo saqué, estaba pidiendo si funcionaba bien y todo eso Y si funcionaba bien y me olvidé de ponerle Entonces bueno, estaba jugando en Cubecraft Porque a los que no juegan en Cubecraft no les gusta a otro señor que no sea Cubecraft Y no sé, me estaba olvidando como quedó todo Cuando de repente veo, no, no, su voz no se escucha Bueno, está bien, entonces no hay que hacer, quedo ahora de vuelta Bueno chicos, entro en las partidas y nos vemos, chau chau Va, perdón, va la intro y nos vemos Ahora sí, chau chau Ya estamos acá en las partidas, viste Skyward's insane, como siempre Estoy medio lento con la hotbar porque hace más de no sé cuánto que no juega Skyward's, entonces... Muy lento con la hotbar, muy lento, no, muy lento Muy, muy, está hablando de cómo es Voy a ir para acá mejor Porque no quiero rapiñar tampoco No quiero decirlo, papi No quiero venirlos, papi No quiero venirlos No quiero venirlos No quiero venirlos Los hit, yi, 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 papu Alto strike el chabón Pese a que tenía que lo que hacía Vos de partida así, nomás sin corte así, pim pum El hicieron lo mismo, me mató El hicieron lo mismo El hicieron lo mismo Mira de FPS Tengo que poner los bloques ahí porque yo juego en... en Valdaios Tengo la caña con el... con este botón, viste, con el Shift Entonces cuando apretó Shift para agrupar los bloques, no sé cómo se decía Ahí nomás se me cambia todo ese botón, es como... mmm... porque... y tengo que vivir con eso, arre Un poquito de Wospam Un poquito de Wospam Va, si es que le doy una, ahí está con esto Mmm, que pesado No, sabes que listo yo, mira ¿Cuánto está ahí, si es ahí? Toma, por picaros ¿Vos no te vas a ponerlo aquí? Solo son Wospam Poo Pues no, no me salgo Y ya no, voy a ver Ya ahora en comodidad, Néstorio Ah, se cae Ah, mira, Spima, la tiro Y sí ¿Lo vio? No, 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 no Ah, blué, mata a todo el mundo la cabeza se le giraba así, hacía como, uuuu, si ya lo dejé a 2 y medio acostumbraba a hacer pinder, mata a todo el mundo y pegarle cañazos, dar cañazo y dar al caso de apenas, y que en la fecha salga apenas suelte el gripe de ratón ves que tu planta va a estar mal no puse la caña porque miren, ustedes en los últimos videos de Baldaivon que subí, mira, 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 tarda un segundo cuando sale la caña y vos dirás, bueno, no es mucho, si se puede usar, no, no, no puede lo, mira, lo voy a intentar usar la caña, lo voy a intentar, cosa que no creo que el pícaro es que a mi se me re la guía, se me re la guía no me digas 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 ah lo quería empujar a subirla no me digas ah ya ya ahora ya ahora se me enganchó me digas ah no me digas ah 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 Es zarpado Como quedado así Te juro nunca vi eso Nunca vi eso Elija juega a juego ese No me lo tienen harto ya Si me comenzaba a pegar Me mataba el Ya mucho mejor ruido La verdad que no lo vi El chico este pillan los cofres Así que vamos a ver si Ay casi me caigo Si los dejo Los cofres acá No, si Los pillan en realidad Acá Me voy a poner esto acá Y esto acá Acá, así Así los usan los huevos como caña Porque la caña me puso los huevos Como que salen más rápido Va, violo eso No, si me caía Me lagué de FPS Si me caía Si me caía Vamos a ponerlo acá No, no quiero hacer fatfish muy rápido Me da miedo Ay, 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 ay Cabe, cabe, cabe Cabe No Digo, no estoy jugando Skyward Hace mil años Entonces no puedo jugar Skyward Porque si no juego Skyward Este video la verdad que va a ser alta caca No, no gano una No sé cuándo Yo no juego Skyward Mira, ¿qué va a ser? Me lo voy a hacer así Me lo voy a hacer así Todo así en el video, viste Sin que sobre todo 78 meses Vengo a entrar A ver si me entra Y por lo que no estoy grabando en Baldaio Ahora me he agarrado, viste Porque estoy harto de perder Quiero por lo menos intentar ganar una Y estoy frío, ¿no? Que no se me entra Baldaio Esa, ve que está en un arranque Bastante, bueno Esto fue esta mañana Fue a estar en la escuela Pero, pues sigo Mira, mira, mira Antes la caña me traeba un segundo No se puede contar Es como un ser Mira, mira 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 Que te vayas Venga, papu Venga, papu Venga, papu Por lo menos que no juegan Baldaio Fue que la sensibilidad Se empieza a lagar Ay, y se me mueve toda la pantalla Como más rápido Yo siento eso No sé Como no sé Es muy raro Que se pierda el anime Y todo eso Y si es alguien bueno No sé lo que me rectee No sé si es alguien de mi nivel Ella Perdí Porque me mata Porque no puedo jugar Porque no puedo jugar base Si puedo jugar Pero se me lagga mucho Porque va live Y no tengo ni PC game Ni todas esas cosas Así que Tengo una PC de oficina Bueno, así Pienso que estoy en el 1-7 Pero no Es muy importante Es muy importante Esa gente dice que le das dos flechas Y te dice después Y te dice después Voy a expandir Y ya me voy a expandir Porque estoy quedando sin espacio En el disco Hola What? ¿Sabes jugar a este? Me parece que Piensa que este no sé dónde Estoy vista Y está con el agua Así No 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 Bien Lo 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 hola chicos de repente el chabón se vuelve pro en estas ocasiones el chabón viste de la pura nada se empezó a volver pero no se viste de la pura nada el chabón era rendu que estaba requeando y de repente todo pro así como diría álvaro no sé por qué es así porque en el video se va a escuchar así super super fuerte así nada nada hay que ponerse mucho para mí me pongo la que saca la armadura me pongo lava y chau Ahí está Ahí, boludo, deja su weapon ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Gigi! Bueno, chicos, espero que les haya gustado Compartir favoritos Suscribirse y like Si quieren más videos de Skyward junto con Bull Pero me parece que va a ser más de Bull Porque Skyward nos jugó hace 1500 millones de años Entonces nos quiero Por eso Bueno, chicos, nos vemos en la próxima ¡Chau, chau!